Hola, ya estamos casi por iniciar. Bienvenidos a todos los que ya están entrando. Esta es nuestra cuarta sesión de Indigitus, así que estamos muy contentos de que podamos ustedes acompañarnos, no sé desde dónde están. Así que, ¿qué tal si mientras van entrando las personas? Escriben ahí en el chat desde dónde nos están acompañando, de qué país nos acompañas en esta noche, también qué tuviste para cenar, qué comiste joyo, qué vas a hacer para cenar a no sé qué horas en tu país. Pero escriban, queremos conocer, ya vemos que hay personas de Ecuador, de Salvador, Uruguay, Argentina, Honduras, Colombia, México, Panamá, oh wow, pizza, comieron pizza, qué rico, yo quiero comer pizza también. Bueno, vamos a dar unos minutitos para empezar, así que pónganse cómodos, si tienen que buscar un vaso de agua, refrescarse, pónganse cómodos. Es emocionante ver personas de tantos países reunidos, Venezuela, Colombia, alguien comió patacones, Ecuador, desde Virginia, Estados Unidos. Así que bueno, en este chat vamos a estar, poco a poco vamos a estar compartiendo este seminario web, que sé que muchos están esperando, por lo menos yo estaba esperando, así que bueno, y hay bastantes participantes. Batido. Puerto Viejo, Caracas, Venezuela. Saludos a toda la familia, Guatemala, Costa Rica, Pura Vida. Bueno, ahí pueden seguir ustedes escribiendo. Y pues ahora sí, oficialmente, quiero darles a todos la bienvenida a nuestro web seminario Ministrando a la Distancia. Esto es presentado por Indigitus, que es una comunidad apasionada por conectar a las personas con Jesús utilizando lo digital. Y pues mi nombre es Selecna Díaz, para los que no me conocen, soy de Panamá y estoy muy contenta de acompañarles en esta noche. Yo soy parte de Indigitus y vamos a tener panelistas que van a estar compartiendo con nosotros de diferentes partes de América, Latinoamérica y Estados Unidos. Y solamente para aclararles, ninguna de estas personas o panelistas, ninguno de nosotros somos expertos, sino que hemos aprendido algunas cosas y tenemos la oportunidad de darles a conocer un poco las ideas de lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. Pero estoy muy segura que ustedes también tienen buenas prácticas de lo que están haciendo. Y en los comentarios ustedes pueden escribirnos qué cosas son las que ustedes también están aprendiendo que los están ayudando a abrir caminos en este mundo digital. Ya sea que ustedes sean un pastor, un líder, un miembro de una iglesia, un misionero. Quiero darte muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que este va a ser un tiempo hermoso. Y si tú tienes alguna pregunta, aquí en los que están ahorita mismito conectados a través de Zoom, en la parte de abajo hay una cuestión que dice Q y A. Ustedes pueden ir a escribir cualquier pregunta a medida que van compartiendo cada uno de los panelistas. No tienen que esperar hasta el final, porque a medida que ellos van compartiendo, ellos pueden ir respondiendo algunas de estas preguntas, ya sea en el tema que están dando o también estar escribiéndoles a ustedes algunas de esas respuestas. Así que ustedes pueden estar escribiéndolos donde dice Q y A. Y las personas que nos están siguiendo en Facebook o en YouTube también pueden escribir en sus comentarios algunas de esas preguntas que tengan y esperamos lo más pronto poder responderles. Y como a mí me gusta a veces también tener visibilidad de todo lo que estamos aprendiendo, porque quizás algunas personas no se pudieron conectar, vamos a tener un hashtag para que ustedes puedan compartir algunos puntos, algunas ideas que les gustaron. Si quieren tomar una selfie mientras están viendo este seminario, el hashtag es Sesión Indígitus. Ahí lo vamos a poner en el chat, Sesión Indígitus, Indígitus, para que ustedes puedan también compartir lo que ustedes están aprendiendo o quizás cosas nuevas. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Quiero mostrarles un poco de nuestros colaboradores, aquellas personas que han hecho este seminario posible. Estas son personas, nuestros socios o nuestras alianzas. Y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ellos, de verdad, por acompañarnos en esta noche y por hacer este seminario posible. Y que ustedes puedan también desde sus casas estar acompañándonos. Y bueno, quiero iniciar compartiendo con ustedes algo que hemos estado hablando mucho en estos días, ahora que estamos en esta nueva era que ha cambiado de la noche a la mañana, la era digital. Y quiero compartirles cómo nosotros podemos alcanzar con un clic. Si ustedes saben, los cristianos hemos estado a la vanguardia de la comunicación tecnológica. Tenemos a un Pablo que utilizó las cartas, él utilizaba las cartas para escribir. Mira, muchas personas que hasta el día de hoy hemos sido edificadas, edificados. Martín Lutero que utilizó la imprenta. Amy que fue una pionera en la radio. Billy Graham que utilizó la televisión. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de utilizar la tecnología. Como vemos en esa imagen, los métodos han cambiado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje de que Cristo ama a las personas y quiere salvarla. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alcanzar a esas personas en este mundo digital? Quizás algunos de ustedes son expertos, quizás otros están empezando. Yo quiero compartirles algunos principios de cómo nosotros podemos alcanzar a las personas en el mundo digital. Lo primero es orar. Yo creo que esto quizás uno dirá como que bueno, eso es obvio, tenemos que orar. Pero a veces nos olvidamos la parte de orar por las personas. Antes de hablarle a las personas de Dios, hablemosle a Dios de las personas. Todas esas personas que están en tu mente, ya sea que tú navegas a través de tu celular por WhatsApp o a través de tu Facebook o tu cuenta. Todas esas personas son esa audiencia que tú tienes. ¿Cuál es esa audiencia que tú le quieres compartir? Ya sea que son algunas partes de tu ministerio o puede ser también personas que son parte de tu iglesia. Puede ser en tu propio perfil, en tu WhatsApp. ¿Quiénes son esas audiencias? Comienza a ver cuáles son esas personas que tú quieres alcanzar, que tú quieres conectar. Y una vez que tú defines esas personas, comienza a escucharlas. A veces queremos compartirles, 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 pero no sabemos qué es lo que las personas necesitan. Qué es lo que las personas están buscando. Es importante escuchar. Hoy en día a la gente tú a veces le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y la pregunta, ni siquiera respondieron que están bien o están mal. Te pueden decir, bueno, estoy un poco mal, abatido. Y ya de una vez, ah, mira esto, mira este meme, mira esto. Y no escuchamos a la persona. Entonces es importante escuchar a las personas. Buscar esa manera de conectar. Hacer preguntas. A veces queremos llamar la atención con debates o con muchas cosas. Pero de qué manera nosotros podemos conectar con esas personas. ¿Cómo estamos conectando con ellas? ¿Cómo estamos hablándoles más allá de solamente lo superficial? Y es una conexión de, quiero saber cómo tú estás. Y lo tercero es mantenerlo simple. A veces queremos compartir cosas que son, que a veces ni nosotros mismos entendemos que estamos compartiendo. Es importante que las cosas que compartamos las hagamos de la manera más simple. Tanto que las personas lo entiendan, no solamente para ellos, sino que ellos luego lo puedan compartir con otras personas. Entonces esto es un poco de lo que es los principios de cómo nosotros compartimos en la gente. Y luego nosotros vamos a elegir nuestra plataforma. ¿Cuál es esa plataforma que yo quiero utilizar? Ya sea mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Instagram, ya sea mi cuenta de Twitter o un WhatsApp. Nosotros tenemos que elegir cuál es esa plataforma que nosotros queremos utilizar. Ya sea a nivel personal o a nivel de ministerio. Sé que aquí hay muchas iglesias, muchos pastores de iglesias. Diferentes iglesias a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Cuáles son esas plataformas que ya tú estás usando? Y es interesante ver que el poder no es plataforma, sino el poder viene de lo que Dios ya está trabajando en nuestras vidas, que nos permite a todos nosotros como seres humanos conectarnos en sí alrededor del mundo. Así como yo estoy acá y ustedes están desde sus países, estamos conectados a través de la Internet. Entonces elegimos esa plataforma. Luego de que ya yo elegí mi plataforma, bueno, ya yo sé que yo quiero compartir a través de Facebook o a través de Twitter. ¿Qué es lo que yo voy a compartir? Puede ser una pregunta. A veces, como les dije, es importante escuchar a las personas. Oye, mira que con esto de la cuarentena, sé que ha estado como difícil. ¿Cómo te has sentido tú con esto de la cuarentena? Escríbelo en un mensaje privado o puede ser en un grupo. Mejor si lo haces personal a veces. Y escucha a la persona como te dije anteriormente. Y a medida que vas escuchando, tú vas a saber cómo compartirla a la persona. Puede ser una frase motivadora o puede ser un versículo. Oye, mira, yo también me he sentido como tú, con un poquito de miedo, frustración, ansiedad. Pero mira que este versículo que leí y plan, le comparto una imagen. No tengo miedo porque yo estoy contigo. Y ahí comienzo a iniciar esa conversación espiritual con la persona. Ese puede ser una manera. De repente quieres ver un artículo. Estas páginas la van a explicar un poquito más adelante. Cada estudiante, yo enfrento.com. Y en estas páginas tú puedes ver como recursos para que las personas también puedan tener dudas acerca de la fe, acerca de Dios. O están enfrentando problemas y tú escuchas. Ok, voy a compartir este artículo con esta persona. O puede ser que quieras compartir un video. Esta aplicación, JesusFilmMedia.org, tiene sinnúmeros de videos y películas cortas que te van a ayudar a también iniciar conversaciones espirituales. Y quiero decirles a todos los que nos están viendo que todo este material que estamos compartiendo se lo vamos a dar a ustedes también, a los que se registraron, para que ustedes puedan bajar todas estas páginas, explorar un poco más lento con cada una de ellas. Pero con estos videos tú puedes compartir un mensaje y dices, oye, mira este video y quiero hacerte unas preguntas. Que en esa misma aplicación te sugieren algunas preguntas que tú puedes hacer a la persona. A veces hay videos que no tienen nada que ver con Dios. Y a medida que hace las preguntas, queda teniendo una conversación espiritual. Yo les compartí ahí un pedacito, un poquito atrás, donde está el mensaje en WhatsApp. Estaba 40 días con Jesús. Estamos compartiendo en algunos países 40 días con Jesús. Y yo lo estaba compartiendo con diferentes personas. Y lo compartí con un grupo de amigos de la escuela. Y en el día 18 una compañera ahí se los puse en el WhatsApp y escribió. Oye Selena, aquí hemos hablado de todo, pero no hemos organizado un momento de oración grupal por nosotros, por nuestras familias, por nuestro país y por el mundo. De ella surgió por estos videos que estamos compartiendo. Y ahí yo le dije, oye, sí, es una excelente idea lo que tú dices. Vamos a hacer un tiempo de oración. Y ahí se planificó el tiempo de oración. Con un video usted no tiene la idea de cuántas las personas están viendo. Las personas ven muchos videos diarios y podemos compartir esperanza con un video. Y la última aplicación que quiero compartir hoy es Gotstool App. Todas estas aplicaciones las puedes encontrar para Android como para iTunes. Y en esta aplicación es para también, tiene como unas 10 herramientas. Y están en muchos idiomas, en diferentes idiomas, entre esos españoles, está en portugués, inglés. Y tú puedes compartir con la persona. Ahí yo sé que muchas iglesias se han estado preparando para el Go 2020 en mayo, que queremos compartir cómo alcanzar de verdad a nuestro mundo. Y todavía lo podemos hacer a pesar de que estamos en nuestras casas. Y en esta aplicación hay herramientas que te van a ayudar paso a paso a cómo compartir tu fe. Quizás para ti, tú nunca lo has hecho y tú dirás, bueno, yo nunca he compartido mi fe, no sé qué decir. Bueno, ahí en el link abajo te va a enseñar paso a paso cómo tú puedes desde cero compartir ese mensaje con las personas. El mensaje es que Dios nos ama, como está en esa imagen que ustedes van ahí. Dios nos ama, pero estamos divididos por el pecado. Y por eso Jesús vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa relación con Él. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a seguir a Jesús o no? Entonces son diferentes aplicaciones que ustedes pueden utilizar, que les va a ayudar a iniciar conversaciones espirituales con las personas. Y miren gente, así como se han propagado las noticias, apenas tú amaneces, ves noticias de personas contagiadas, cuántas personas están falleciendo, es muy triste. Imagínense nosotros ahora compartir las buenas noticias de esa misma manera. Inundar las redes sociales, inundar los WhatsApp, inundar cada persona con el mensaje de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos compartir. Así que con un clic ustedes pueden compartir esperanza. Y bueno, gracias a todos los que han entrado, vemos que hay un buen número de personas que están entrando. Y vamos a seguir con la siguiente persona que va a compartir con nosotros. Y esta persona viene de México, es un gran amigo, Juan Jesús. Nos va a estar compartiendo, ya bueno, acabamos de escuchar cómo alcanzar a las personas de un tal. Ahora, ¿cómo nosotros también podemos discipular en línea? Él es el director de Indigitus para Latinoamérica y el Caribe. Así que, Bustos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Sele. Y muchas gracias a todos los que se están conectando. Estoy viendo a muchas personas que van entrando al INC. Entonces, yo les voy a compartir un poco acerca de lo que es el discipulado en línea. Y quiero empezar hablando acerca de algunos principios que podemos contemplar para tener un discipulado en línea efectivo. ¿Y por qué deberíamos estar siendo también discipulado en línea en estos tiempos? Para empezar, nunca habíamos experimentado un tiempo como en el que nos encontramos ahora. Jamás en toda la historia había sido tan fácil conectarnos o comunicar el mensaje con otras personas. Todas las personas están conectadas entre sí a través de sus dispositivos móviles, sus computadoras, iPads, tablets, etc. Y es una oportunidad para que nosotros podamos ir y alcanzar esas personas. Justamente en ese tiempo en el que estamos pasando por momentos un poco como de cuarentena, de aislamiento, incluso ese tiempo jamás había sido antes. En otro tiempo, no sé si alguien ha leído un poco acerca de la fiebre española, no sabemos cuántas personas fueron afectadas por esa enfermedad. Y hoy en día, en el tiempo en el que estamos viviendo justo ahora, sabemos cuántas personas están siendo afectadas por lo que estamos viviendo hoy. Esto es un medio que nosotros también podemos usar para compartir el evangelio con las personas. Otra cosa importante, otro principio en el slide anterior, es que nunca el concepto de comunidad había sido tan importante y estar conectados jamás había tenido tanto significado y peso en la vida de las personas. Ahorita que muchos países están dictando cuarentena obligatoria, algunos voluntaria, siempre se nos está comunicando el mensaje de que tenemos que estar aislados por nuestra seguridad, pero que no nos mantengamos, que nos mantengamos en contacto con otras personas. Y las personas están buscando hacer eso. El tiempo en el que estamos viviendo ahora abre muchas oportunidades y nos permite no solamente hacer iglesia en línea, sino ser la iglesia. Cada persona, cada individuo puede ser ahora una iglesia en casa. Eso es algo maravilloso, algo que jamás antes habíamos experimentado. Esos son algunos principios básicos, pero también hay algunos principios técnicos, como cómo consolidar la tecnología con lo que nosotros queremos hacer para poder disipular en línea, para poder ser iglesia en línea, para poder animar a otros a crecer en línea. Y algunos principios técnicos que tú puedes seguir si estás esperando adoptar este concepto o ponerlo en práctica en las próximas semanas, donde quizás cada vez más obligatoriamente vamos a tener que quedarnos en casa. Es que quiero que pienses que tienes que ser como tú serías en casa, cuando tú recibes gente en casa, quieres que la gente se sienta cómoda, quieres que ellos se sientan capaces y que puedan estar enfocados en lo que están haciendo. Muchas veces cuando implementamos medios digitales a algo que tradicionalmente ya venimos haciendo por mucho tiempo, la gente adopta actitudes que a lo mejor no ayudan mucho a permanecer enfocados. Pero queremos que la gente se siente enfocada en estas reuniones. Procura tener o comunicar el mensaje de que quieres que la gente se siente enfocada mientras estás haciendo disipulado en línea. Esta es una imagen de la congregación en la que yo asisto hace tres meses. Esta es una comida que hicimos al inicio del año y estábamos compartiendo todos entre hermanos. Yo creo que muchísimos de ustedes se deben ver familiarizados con una escena así, donde convives con las demás personas, abrazas a las demás personas, etc. Y esta es una imagen en la parte inferior de lo que es mi congregación hoy. Hoy que no podemos reunirnos, hoy que no podemos ponernos en riesgo por la cuestión de la enfermedad juntos, seguimos participando como iglesia, pero también hoy en día podemos ser la iglesia en cada uno de los hogares. Un aconsejo, si tú estás esperando adoptar este concepto de disipular o crecer en iglesia juntos, es que uses contenido visual atractivo. Este contenido visual que tú estás viendo en pantalla no lo creé yo, no lo grabé yo. Sin embargo, hay herramientas que nos pueden ayudar a estructurar presentaciones que pueden ser visualmente atractivas para las personas a las que les estamos compartiendo. Por ejemplo, en el siguiente slide aparece Canva.com, Pixabay y Unesplash. Cualquiera de estas plataformas es sencillísima de usar. Y cualquiera de las personas que se están conectando en este momento, estoy seguro que podrían usar estas plataformas para crear presentaciones que comuniquen un mensaje para disipular a otros, para ayudarles a crecer, incluso para enviar a las personas. Todos usamos WhatsApp. Todos tenemos WhatsApp instalado en nuestros celulares y también podemos usarlo como parte de nuestro ministerio. Y estas son algunas cosas que debes considerar si deseas usar WhatsApp como una herramienta para tu ministerio. Las personas no tienen el mismo tono en persona que en WhatsApp. Y esto quizás ya lo has notado. Cuando te comunicas con alguien, hablas de una manera, pero cuando esa persona te escribe en WhatsApp, tiende a ser diferente la comunicación. Y esto es algo que debes tener en cuenta. No puedes estar en un lugar en todo momento. Es bueno tener un horario para interactuar. Si tú tienes un grupo de WhatsApp, es bueno tener un horario en el que sabes que se va a estar compartiendo contenido, que vas a poder estar interactuando con tu audiencia dentro del grupo. Y que es en este horario, el horario de interacción. Las reglas definen la comunicación. Necesitas definir un propósito del grupo. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué no debería estar aquí? Algunas buenas reglas pueden ser incluso... No podemos mandar imágenes, no podemos mandar videos, no podemos mandar stickers. A lo mejor el propósito del grupo va a ser comunicar lo que estamos viendo en el disipulado día a día. Reglas de convivencia hacen sanos los grupos de WhatsApp. Y hoy en día que tenemos un montón, sirven mucho para hacer efectiva la comunicación en ellos. Otro consejo práctico, y eso es muy, muy práctico, es tener un equipo. Tú quizás no puedes estar de las seis de la tarde hasta las nueve de la noche en el grupo de WhatsApp, pero a lo mejor tres o cuatro personas sí podrían estar. Y podrían estar interactuando con tu comunidad y respondiendo a las diferentes necesidades que en ellas se presenten. Mantén a tu comunidad activa. Haz que ellos tomen pasos de fe. Haz que ellos crezcan. Haz que ellos lean y se sigan preparando para poder llevar el mensaje a otras personas. Tienes que ser misericordiosamente agresivo. Muchas personas no van a respetar tus reglas del grupo de WhatsApp. Muchas personas van a malinterpretar a otros dentro del mismo grupo de WhatsApp. Y tienes que ser un mediador. Es por eso que es muy bueno tener un equipo en este tipo de estrategias. Hay una actividad a la que nosotros le llamamos hacer evangelismo digital y utilizamos WhatsApp para hacerlo. Estas son cuatro cosas, cuatro simples pasos que tú puedes utilizar para hacer evangelismo a través de WhatsApp. Y es fascinante lo que ocurre cuando juntas a un grupo de personas que quizás jamás le han compartido a alguien el evangelio. Compartes con ellos la herramienta y el método y ellos empiezan a contactar a las personas que tienen en sus agendas, que tienen ya como contactos. Muchas veces surgen personas que dicen, yo quisiera contactar a él o a ella porque tiene mucho tiempo que tengo la intención, pero no lo había podido hacer. Es un muy buen paso para que las personas aprendan a compartir el evangelio. Incluso es excelente porque muchas veces tú, cuando estás compartiendo el evangelio en persona y surge una pregunta difícil, tienes que contestar en el momento. Pero WhatsApp da esa pausa para poder, ok, me preguntó algo difícil y a lo mejor tengo personas a mi alrededor que me pueden ayudar con esa pregunta difícil. En la parte de abajo hay un link para que tú puedas descargar este recurso en nuestra página de Indigitus. Y como ya dijo Selena, esos contenidos van a estar disponibles para ustedes. El siguiente es un ejemplo de una vez que hicimos evangelismo digital utilizando WhatsApp y yo escribí a un amigo. Y esta es la conversación que yo tuve con ese amigo. Compartí con él un video a través de la aplicación de Jesus Film, que ya comentó Selene y que más adelante ustedes podrán descargar. Y la conversación un poco se apagó en el sentido de que nos pusimos a hablar después de cosas de la escuela, cosas de la universidad. O sea, pero algo estaba ya pasando en su corazón y lo que ustedes están leyendo en pantalla es lo que él me escribió. Cuando yo pensé que la conversación no había ido más allá, había una pregunta que yo le había hecho. ¿Qué necesitas tú que Dios te muestre para creer en él? Y esto fue lo que él escribió. Al final de la conversación, pude identificar en qué etapa de su viaje espiritual se encontraba mi amigo y pude compartir de una manera efectiva el evangelio con él. Algo fascinante de WhatsApp es que te permite releer los mensajes que ya tienes y trabajar en la respuesta que tú quieres dar. Sé paciente con las personas. Las personas muchas veces necesitan o necesitas trabajar una relación primero con las personas a través de un par de mensajes para hacer una presentación efectiva del evangelio. Y más adelante me encanta porque vamos a ver más herramientas que nos van a permitir complementar este tipo de estrategias que estamos usando en toda Latinoamérica y el Caribe. Sele, regresamos contigo. Muchas gracias. Sí, gracias Juan por compartirnos eso. Qué emocionante cómo a través de WhatsApp podemos conectar con tantas personas y ayudarlas no solamente a conectar con Cristo, pero ayudarlas a crecer en su fe. Qué bueno. Gracias Juan por compartirnos eso. Y vamos a seguir ahorita escuchando. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde está Christine Robertson. Ella es la directora de redes sociales para cadaestudiante.com. Y quiero que veamos mucha, prestemos mucha atención a esta plataforma que está siendo de mucha bendición para muchas personas. Así que bienvenida, welcome, Christine. Hola a todos. Mi nombre es Christine Robertson. La saludo desde mi casa en los Estados Unidos. Estoy muy agradecida por la oportunidad con la que Dios me ha bendecido estar aquí con ustedes en esta noche. Soy misionero a tiempo completo. Sin embargo, no hablo español con fluidez. Así que por favor, perdóname por mi pronunciación y acento incorrecto. Presentaré algunos recursos que serán útiles en este momento de incertidumbre. Y te proporcionarán más recursos de cadaestudiante.com después del seminario web de esta tarde. Dicho esto, comenzaré. Cadaestudiante.com Un lugar seguro por que los no cristianos y los curiosos espiritualmente puedan explorar preguntas sobre la vida y preguntas sobre Dios. Porque los artículos están escritos específicamente para ellos. El sitio web también sirve como un recurso para capacitar a los seguidores de Jesús a que participen en conversaciones espirituales desafiantes. Nos centramos en dos cosas. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo sería conocer a Dios? Aquí hay unos ejemplos. ¿Hay un Dios? ¿Te gustaría conocer a Dios personalmente? ¿Qué tienes en común con Dios? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la decisión más importante que tengas que tomar alguna vez? Encontrará artículos y videos en nuestro sitio y plataformas sociales que abordan preguntas reales sobre la vida y Dios relacionadas con los dos temas principales, mencionados en esta diapositiva. Permítanme continuar abordando el momento de incertidumbre en el que estamos viviendo ahora. Encontrará artículos y videos en nuestro sitio y plataformas sociales que abordan preguntas reales. Actualmente, nuestro artículo titulado Coronavirus COVID-19, ¿Cómo lidiar con la ansiedad? Ofrece una forma confiable de lidiar con la ansiedad y dentro del propio artículo una oportunidad para glorificar a Dios y dar esperanza al mundo. A medida que experimentamos este tiempo de incertidumbre juntos. Algunas preguntas han sido, ¿Este es el fin del mundo? ¿Dios es real? ¿Por qué Dios permitiría que esto sucediera? ¿Cómo se supone que voy a encontrar la paz en un momento como este? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Y es demasiado tarde para seguir a Jesús? Mientras reflexiones sobre estas preguntas aquí, hay algunas maneras prácticas en las que puede comenzar a ministrar en línea y continuar haciendo el trabajo de Dios. A buscar de la temporada actual en la que todos estamos afectados hoy. ¿Cuál es tu próximo paso? Explora cada estudiante de ACAM. ¿Quiénes son las 5 personas que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué artículos o videos puedes compartir desde nuestro sitio o redes sociales para iniciar una conversación segura? ¿Maneras fáciles de compartir sin crear contenido? Visita nuestras redes sociales. Si hablas con personas que a menudo preguntan, ¿Cómo puede una persona racional comenzar a creer en Dios? ¿Puedes compartir el paquete, la aventura espiritual con ellos? ¿Puedes encontrar estoyendo a esta página? Dios nos ha dado la capacidad de alcanzar el mundo con un solo sitio traducido en 45 idiomas. Pónganse en contacto con nosotros si desea que agreguemos un sitio en otro idioma que aún no está incluido aquí. Cada estudiante de ACAM. Continúa moviéndose a través de artículos, testimonios, personales, nuestras plataformas sociales y a través de los defensores que sirven a nuestro lado en todo el mundo. Somos humillados y bendecidos por la provisión y el apoyo de Dios a través de tantos. Para terminar, le doy toda la gloria a Dios por llevarme aquí esta noche. En Cristo y cuidado por el Espíritu, me siento honrado por la oportunidad de compartir cada estudiante.com con todos ustedes. Y aunque ven a una persona en una pantalla. La agradezco a Dios por bendecirnos con tanto que sirven a nuestro lado al compartir el evangelio a través de cada estudiante.com. Además de sus trabajos a tiempo completo y su vida familiar. Personal y voluntarios de crew, estudiantes, pastores, iglesias, líderes digitales y socios. De organizaciones enfocadas en el evangelio, socios ministeriales, amigos y familiares, unidos a través del globo. Gracias. Gracias a todos por su tiempo esta noche. Ruego que estemos unidos como un solo cuerpo en Cristo. Gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y gracias por hacerlo en español. Gracias por tomar ese reto y desafiante. Y muchas preguntas. Las personas están escribiéndonos. Y todos estos materiales que estamos viendo, ¿dónde los podemos encontrar? Van a estar todos disponibles. Si ustedes se registraron, van a tener disponible cada una de estas plenarias que hemos compartido hasta el día de hoy. Van a tener los videos y otros recursos más. Así que no se preocupen que ustedes van a tener todo. Ahora, como yo sé que tenemos bastantes participantes. Para la gente que está conectada en Zoom, va a aparecer ahorita mismita en sus pantallas una encuesta. Porque queremos conocer un poquito cómo ustedes están llevando esta conferencia. ¿Cuál es tu posición en estos momentos en tu vida? Así que no sé si ya está ahí la pantalla para ustedes. ¿Lo pueden ver? ¿Me dicen si ya les está apareciendo la encuesta? Ajá. Y las preguntas que son. ¿Cómo ha sido tu experiencia actual en el Ministerio Digital? La primera es, no tengo tanta experiencia, pero disfruto aprendiendo cosas nuevas. La otra pregunta es, a menudo uso estrategias digitales, así que estoy bastante familiarizado y me siento genial. La otra puede ser, este es definitivamente un nuevo escenario para mí, así que me siento un poco abrumado. Y la última es, esto no es lo mío y realmente no me gusta. Ahí pueden estar votando, vamos a darles unos segundos para que voten. Oh, bastante gente votando. Ok, se va a cerrar la votación en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bueno, cerramos, cerramos la votación y vamos a ver los resultados. Ahí ustedes también en la pantalla. Y bueno, las personas que no están en Zoom, pero están siguiéndonos en Facebook o en YouTube, también pueden escribir los comentarios cómo ustedes se sienten en cuanto a lo que está pasando en esta era digital. Y aquí podemos ver que muchos no tienen tanta experiencia, pero están disfrutando, aprendiendo cosas nuevas. Y vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas. Quiero presentarles a nuestro siguiente panelista. Vamos a irnos hasta Argentina. La música del tango, las carnes. Manuel, qué bueno que nos acompañes. Él es de Panamá, pero está viviendo en Argentina. Y él nos va a dar algunos pasos intencionales de fe con Mission Hope. Así que prestemos atención a Manuel. Gracias. Muchas gracias, Selecna. Qué buena oportunidad, ¿no? De poder estar todos acá juntos en esta noche. De poder compartir también recursos, ideas y estrategias. Como saben, bueno, estamos ahora mismo con todo lo de la crisis. Pero queremos seguir acompañándolos y seguir proveyendo recursos que puedan ser útiles para que la obra del Señor siga llevándose adelante. Así que vamos a dar ahora la siguiente parte. Vamos a dar pasos intencionales. Mission Hope. Pasos intencionales de fe. Mission Hope es una aplicación que te va a ayudar a ti y a tu ministerio, a tus amigos y a tu comunidad a dar pasos intencionales para compartir de Cristo. Esta aplicación cuenta con seis categorías y seis opciones divididas en tres partes que les permite a ustedes poder ver los pasos de fe que dan. La lista de personas que ustedes intencionalmente van a compartir y van a crear vínculos y la comunidad con la cual están trabajando y llevando adelante el ministerio. Vamos a ver un poquito más de fondo esto, cómo funciona. Primero, Mission Hope tiene un enfoque como aplicación, no directamente hacia el evangelismo, sino a evangelizar y discipular. Por lo cual, cada persona importa. ¿Y por qué importa? Porque el vínculo principal de esta aplicación es ayudarte a vos y a ti a ser intencional en cultivar tus relaciones diarias. Háblese de amigos, familias, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, e incluso aquellas personas que quizás te ves cada tanto o que quizás son amigos a la distancia. Me gustaría parar acá y contarles una pequeña historia de una persona que es estudiante acá en Buenos Aires y compartió con un amigo utilizando Mission Hope. La aplicación te sugiere pasos de fe que puedes dar y esta persona le sugirió la aplicación, preguntarle qué piensa de Jesús a un amigo que es judío. Y luego de eso, la persona, ella pasó de entenderlo más porque se dio cuenta que la persona tenía preguntas sobre su fe y sobre todo sobre quién es Jesús. Y que quizás en un principio ella consideró que no era una opción preguntarle quién era Jesús, pero fue intencional en seguir ese paso sugerido y terminó dándose cuenta que esta persona tiene muchas preguntas sobre Jesús y que le gustaría conocerlo y que es una persona curiosa por la fe. Entonces, en el siguiente, en la siguiente slide van a poder ver la siguiente, etapas de fe, etapas. ¿Qué es una etapa? Cada uno de nosotros estamos en un viaje espiritual. Y un viaje espiritual es quizás desde antes de conocer a Cristo, al momento que conoces a Cristo y hoy que estás creciendo en tu relación con Jesús o ayudando a otros a crecer. Entonces, todos hemos experimentado distintas etapas de fe. Mission Hub te ayuda a definir y saber cuál es la etapa en la que cada persona se encuentra. Incluso tú puedes dar pasos de fe para tú crecer personalmente. Así que en la siguiente slide van a poder ver que la aplicación como tal le va a dar pasos de fe. Lo primero que tienen que hacer es añadir a una persona. Piensa en este momento en cinco personas. Puedes pensar en más personas, pero el desafío es que empieces con cinco. Y la aplicación te va a sugerir pasos de fe que puedes dar con esa persona en sus distintas etapas o etapas espirituales que está llevando. Entonces, vas a poder ver no solamente el impacto que Dios hace a través de tu vida, sino que también tienes la oportunidad de integrar a tu comunidad a ser parte de esto. Mission Hub te da la oportunidad de ingresar a tu grupo de discipulado, tu célula, a tu iglesia, y juntos crear desafíos para que juntos puedan compartir y celebrar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Esos desafíos pueden ser de todo tipo. Que estén enfocados en cultivar sus relaciones, en ayudar a evangelismo y ayudarlos a crecer en el discipulado. Cada persona que tú añadas en la lista, vas a tener la oportunidad de poder incluso hacer un seguimiento personal. Vas a poder ver el crecimiento de cada uno de ellos, porque Mission Hub registra cada paso que des, te permite añadir notas privadas para ver los pasos de acción que has tomado, esos pasos de fe, y ver cómo esta persona va a seguir creciendo y dando pasos. Y no solamente eso, vas a ver tu impacto, el impacto de tu comunidad, y el impacto de miles de personas alrededor del mundo usando esta aplicación. Y vas a ver cómo Dios está actuando en cada rincón del mundo. Así que te animo a que bajes Mission Hub, la puedas utilizar, des pasos de fe, y juntos sigamos ayudando a que Cristo sea conocido en el internet y en todo lugar. Muchas gracias. Gracias a ti, Manu. Y qué hermosa aplicación, de verdad, para conectar con esas personas que estamos ganando, y tenerlas en un lugar para ver, incluso ahorita que están registrándose, varios preguntaban, ¿y cómo podemos tener esas personas, a ver si están creciendo o no? Esta aplicación es muy buena. Hemos compartido varias aplicaciones, están tomando notas. Recuerden que todos los recursos se los vamos a compartir, para que luego ustedes puedan revisarlo, y ver lo bueno que les va a ayudar y motivar a ustedes. Y quiero seguir con el siguiente participante. La siguiente participante es de un país que amo mucho, El Salvador, pero ella está actualmente viviendo en Costa Rica. Y ella nos ha compartido una plataforma que se llama Centro de Mentores, que también es cómo conectar personas con Jesús en tiempos de necesidad. Bienvenida, Elizabeth. Bienvenida, Ellie. Gracias, Ellie. Gracias a todos. Así que, bueno, esta noche, para mí, no sé qué hora es en donde nos están viendo, pero voy a compartir, sí, sobre el Centro de Mentores, cómo podemos conectar a las personas con Jesús en tiempos de necesidad. Así que, bueno, en la siguiente, en este slide, ustedes pueden ver ese sitio, yoenfrento.com. ¿Cuál es el rol de yoenfrento.com y cómo se conecta con la plataforma sobre la cual vamos a hablar? Y la realidad es que hay muchas personas que están buscando gozo en su caminar con Dios y tienen el deseo de compartir con otros el mensaje de Cristo sin predicarles. Así que, la teoría nos dice que eventualmente es mucho más fácil ayudar a otros a través de un medio que sea seguro, pero también anónimo. Y estas son las características que ofrece el Centro de Mentores. y algo que me gustaría resaltar de este sitio, yoenfrento, que es a través del cual la gente ingresa, se conecta con nosotros, es porque la verdad nosotros nos hemos dado cuenta que en algún momento estábamos perdidos, pero alguien entró y escuchó y nos mostraron el amor, el amor que da vida. Entonces, a través del oído de esa persona que escucha y que nos ayuda a caminar, aprendimos que el amor tiene un rostro y ese rostro es Jesucristo. Así que, bueno, ¿cómo ocurre todo esto? La gente llega a través de yoenfrento.com, que previamente Selena compartió, y la gente puede ingresar aquí, puede encontrar diversas temáticas sobre abuso sexual o estrés financiero. Y al final del artículo, la persona puede encontrar la opción de solicitar una mentoría. Y es ahí en donde el Centro de Mentores entra en acción. ¿Y cómo funciona el Centro de Mentores? La realidad de lo que he mencionado antes es que muchas personas están buscando ayuda en internet, están buscando soluciones a sus problemas. Y es ahí cuando descubren nuestro contenido, que está directamente relacionado con su problemático, su situación personal. y lo bueno es que completan un formulario y se conectan por correo electrónico con un mentor a través de el Centro de Mentores.com. Esta, como ya lo mencionaba, es una plataforma de correo electrónico segura y personalizada que facilita las conversaciones de mentoría. Entonces, algo que es increíble es que esta plataforma genera un estimado de 10,000 mensajes de ida y vuelta con nuestros mentores. Y eso ayuda a las personas a sentirse animadas y escuchadas. Y lo más importante, como misioneros en línea, es que estamos señalando el camino a Jesús. sobre la gente que lidera en la iglesia. ¿Cuál podría ser el rol del Centro de Mentores para la iglesia? Y bueno, la realidad es que muchas personas no se sienten, no son las personas que van a ir directamente a la puerta de la iglesia. Y por eso estamos abriendo esta puerta digital a la gente que está en la iglesia, ¿no? Para establecer relaciones con personas que aún no conocen a Jesús. Así que nosotros utilizamos este cuadro que están viendo para llevar a las personas en un viaje desde el recuadro I, que se representa a las personas que son personas que posiblemente no tienen ningún interés, o están curiosas. Ese es el recuadro IJ. Y en este viaje queremos llevarlos hasta el recuadro de que son personas que pueden guiar a otras personas. Sí, entonces este es un viaje espiritual a través del cual nosotros queremos llevar a esas personas que llegan a través del Centro de Mentores. A continuación me gustaría que puedan ver un caso muy particular de los mensajes que recibimos a través del Centro de Mentores. Y esa persona escribió, hola, sí, me pasa similarmente lo mismo. Dice, soy cristiana y constantemente tengo miedo de que si hago algo que a Dios no le agrada, voy a fracasar. Me cuesta disfrutar la vida porque todo el tiempo ando planeando hacer cosas. Y cuando estoy por hacerla, siento que debería hacer otra cosa y me siento ansiosa casi todos los días. Creo que le temo al fracaso. Me siento horrible. No puedo disfrutar mi vida porque soy muy exigente. Y así me da ansiedad todos los días. Entonces, ustedes se pueden imaginar la oportunidad que pueden tener de conectarse con otra persona que está en una situación similar a esta o en otra. Es decir, recibimos mensajes de diferente naturaleza, pero qué gran oportunidad para todos nosotros de poder ayudar a otros a procesar y avanzar en este viaje espiritual en el que todos nos encontramos. Así que, bueno, espero poder haberlos, poder ofrecer esta herramienta para ustedes. Y por favor, si necesitan más información o quieren aplicar para ser un mentor, pueden ingresar al centro de mentores.com. Gracias, Selena. Muchas gracias, Eli. De verdad que qué bonita oportunidad de poder responder a tantas personas que están enfrentando con diferentes situaciones en la vida. Y nosotros podemos ayudarles desde nuestra casa, desde nuestra computadora, desde nuestro celular a llevarles esperanza. Muchas gracias, Eli, por compartir con nosotros. Ahora me gustaría invitar a Laura Vidal. Ella es de Colombia, la tierra colombiana del café, pero ella está desde Estados Unidos acompañándonos. Así que, Laura, bienvenida. Y los micrófonos. Ella va a compartirnos sobre redes sociales en tiempos de pandemia. Bienvenida. Welcome, Laura. Gracias, Eli. Claro que sí. Bueno, muchos nos preguntamos cómo usar las redes sociales en estos momentos. Hay mucha información por compartir. Hay muchas cosas por hacer. Muchas personas están haciendo mil cosas en redes sociales. ¿Qué debo hacer yo? ¿O qué debo hacer? ¿Qué debe hacer mi iglesia? ¿Qué debe hacer la organización a la que pertenezco? ¿Qué debo hacer yo personalmente? Entonces, la audiencia está lista. La gente está lista. Normalmente nosotros estamos haciendo estrategias para que la gente venga, para que la gente vea nuestro contenido, para que la gente nos conozca, para que la gente lea lo que estamos escribiendo, el contenido y demás. Pero ya la audiencia está lista. Porque en este momento la gente se pasó a todo lo digital. Las personas están buscando información, respuestas, están buscando ayuda, están buscando cómo conectarse con otros a través de lo digital, ya que en este momento no pueden hacerlo personalmente. Entonces, la audiencia ya está ahí, ya está lista para escuchar, para ver tu contenido. Entonces, es una oportunidad única que Dios nos ha regalado. Y lo podemos hacer, ¿qué podemos hacer con esta oportunidad única? Pues crear, a crear estrategias, crear un contenido con un mensaje claro, porque es la oportunidad más clara que tenemos nosotros para visibilizar a Jesús. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en redes sociales es cuidar nuestro tono y lenguaje. Que todo lo que nosotros publiquemos grite esperanza, porque en este momento lo que estamos viendo en redes sociales es, está pasando esto, están aumentando los casos, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a brindarles? ¿Cómo queremos que la gente se sienta cuando ve nuestro contenido? ¿Qué es lo que queremos que la gente, cuando vea nuestro contenido, diga, wow, me siento esperanzado realmente? Si ustedes, no sé si ustedes estaban, pero muchas de las cosas que se están buscando la gente ahora mismo, es ansiedad, depresión, mil cosas. Entonces nosotros podemos brindar esperanza a través del tono y lenguaje. Ser creativos y divertidos. Eso es muy importante. Hay una infinidad de opciones para ser auténtico en las redes sociales, pero ustedes marquen esa diferencia allí. Ser creativos y divertidos. La gente está buscando entretenerse en estos momentos, en los que probablemente no todo el mundo está trabajando en casa. Algunos simplemente están buscando cómo entretenerse, y cómo tener un momento de tranquilidad. Y siempre que todo esto que ustedes hagan genere conversaciones espirituales. No se trata de sobre espiritualizar nuestras redes sociales, pero sí es llevar a las personas a que conversen con nosotros. Seleguina también hablaba de algo muy importante, que es que la gente está buscando ser escuchada. Y si nosotros podemos generar esas conversaciones espirituales con todo el contenido que hagamos desde nuestras redes sociales, es una ganancia muy, muy grande. Y lo otro es el llamado a la acción. Siempre regala la oportunidad a las personas de interactuar contigo, brindar un espacio precisamente de eso, de escucha, donde la gente pueda sentirse, bueno, esta persona está interesada en saber cómo me siento. Una de las cosas que hemos venido haciendo con nuestras redes sociales en nuestro país es preguntarle a las personas. Incluso Instagram, por ejemplo, tiene muchas oportunidades como poner encuestas, hacer preguntas, escuchar a las personas, y sobre todo atender a esas respuestas, a esa interacción que la gente está haciendo. Aquí están algunos casos que no creo que se pueda, no sé si se puede leer muy bien, pero hicimos una urna virtual, estamos todo el tiempo contestando comentarios de las personas que están interactuando con nosotros. Esto es de que la gente se sienta como que le importa lo que ellos están haciendo. El llamado a la acción, el llamado a la acción es muy importante. Y no dejes de informar. En este momento donde hay mucha información, también hay desinformación. Es importante que no dejes de informar, pero compartir responsable y sanamente, compartir la sana información, no lo que nos llega por cadenas de WhatsApp, sino buscar que sea una sana información. Testimonios también. Revisen bien las fuentes de las que ustedes obtienen esa información. Y por último, sé genuino y comparte vida. No pretendas ser algo que definitivamente no eres. Simplemente esté genuino y comparte vida. ¿Qué es vida? Jesús. Comparte, no pretendas. Simplemente sé tú y marca la diferencia desde lo que ustedes son como organización, iglesia o ustedes mismos. Comuniquen sus valores, los valores de donde están. Y por último, comparte el contenido que otros están creando. Hay muchas organizaciones y hay muchas estrategias. Comparten el contenido que otros están creando y trabajemos juntos con el mismo fin de dar a conocer a Jesús, que ya tenemos la oportunidad. Por dos, recuerden que todas las redes sociales no manejan la misma audiencia. Instagram maneja una audiencia, Facebook maneja otra audiencia. Bueno, todas tienen a veces audiencias diferentes. Y tres, busquen hashtags que les ayuden a visibilizar su contenido. Usen los hashtags que están ahorita en tendencia, las cosas que la gente está buscando comúnmente. Eso nos va a ayudar a que nuestro mensaje sea visible y que podamos hacer visible a Jesús. Gracias. Muchas gracias, de verdad que interesante. Latinoamérica es una de las áreas donde más la gente está conectada en las redes sociales. Así que utilicemos las redes sociales para compartir esperanza. Recuerden, el hashtag es Sesión Indigitus. También puedes poner Quédate en Casa. Y vamos a seguir compartiendo ahorita con nuestro siguiente panelista. Él es Pablo Langlois. Él es del Salvador. Y él va a compartir, no sé si todos tienen la aplicación de la Biblia, de YouVersion. Él va a compartirnos un poquito más sobre YouVersion. y cómo puede ser esta plataforma de beneficio para cada uno de nosotros. Bienvenido, Pablo. Bienvenido, Pablo. Hola, Selena. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Soy Pablo. Soy el encargado de YouVersion en español. Dios nos ha dado el privilegio de ser los creadores de la aplicación de la Biblia y la aplicación de la Biblia para niños. Nuestro equipo trabaja con socios de todo el mundo para recibir, lanzar Biblias y recursos para que ustedes puedan interactuar en la aplicación de la Biblia. YouVersion es una aplicación bíblica para celulares y para sitio web también desarrollada por Life Church en los Estados Unidos, con la intención de que las personas puedan interactuar con la palabra de Dios, con la Biblia. En el 2006 nos hicimos una pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para ayudar a las personas a que puedan leer y participar activamente en la palabra de Dios y de manera efectiva? Lo que tratamos de hacer es realmente simple, podríamos decir, pero también es profundamente importante. queremos animar y desafiar a las personas a buscar intimidad con Dios todos los días. Somos la misión digital de nuestra iglesia local. Así que todo dentro de la aplicación de la Biblia, todo el contenido, todas las funciones, todo es gratuito para los usuarios. Y es gracias a los socios que dan y comparten su contenido. Estamos absolutamente asombrados y agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en los últimos 15 años a través de la aplicación. Al día de hoy se han realizado casi 420 millones de descargas de la aplicación de la Biblia. Hay casi 1.400 idiomas dentro de la Biblia. Planes bíblicos aproximadamente hay traducidos en 70 idiomas. Por lo tanto, es probable que tengamos algo dentro de la aplicación que ministrará a las personas con las que ustedes están conectando. Es posible que estén familiarizados con algunas de las características. Que muchos de los usuarios ya disfrutan al usar la aplicación de la Biblia. ¿Cómo? Leer la Biblia, destacar y marcar los versos. Las audio Biblia, que es algo que a mí me gusta bastante. Los planes bíblicos. Y también hay videos que narran la Biblia en forma visual. Pero nuestro corazón es más que solo llevar a las personas a la Biblia. Queremos hacer que las personas puedan interactuar con la Biblia en comunidad. Para nosotros ese es un concepto muy, muy importante. Así que hoy quiero compartir con ustedes únicamente tres características que son nuevas. O que quizás ya conozcan que realmente puedan ayudarlos a ustedes. Y a quienes ustedes están influyendo a participar en la Biblia en comunidad. La herramienta básica que nosotros usamos en la aplicación de la Biblia para lograr que las personas se involucren con la Biblia son los planes bíblicos. O planes como nosotros les llamamos. Tenemos más de 15 mil planes bíblicos en 70 idiomas. Y lo poderoso de estos planes es que ayudan a crear el hábito diario de leer la Biblia. Cada día tiene un plan, tiene un plan devocional creado por un ministerio que ha asociado con nosotros, acompañado de lectura bíblica y ayudan a que la persona pueda profundizar en la Biblia. Muchos de nuestros socios, incluidos algunos que están representados en esta llamada del día de ahora, han creado y lanzado planes en las últimas semanas para lidiar con el miedo asociado con esta pandemia global que estamos viviendo. Y empieza a surgir crisis de fe, por lo que definitivamente hay un material relevante en la aplicación de la Biblia para ayudar a las personas a que puedan encontrar esperanza en este tiempo. El año pasado, la audiencia de YouVersion completó más de 1.4 billones de días en planes bíblicos. Eso ni siquiera nos entra a cabeza ese número. Y muchas personas nos contaron que por primera vez en su vida, gloria a Dios, han podido encontrar consistencia en el compromiso de leer la Biblia a través de esta herramienta. Pero lo que quiero compartir con ustedes hoy es que los planes de la Biblia no solo los pueden hacer por su cuenta. Acuérdense, el concepto de comunidad es muy importante, sino que también puedan hacer esos planes en grupos. De hecho, lo primero que se preguntan cuando empiezan a hacer el plan es si desea hacer el plan por usted mismo o con amigos. Ahora los queremos animar a que elijan la opción con amigos y que puedan invitar a las personas con las que ustedes ya son amigos dentro de la aplicación de la Biblia o recibir un enlace o pueden también recibir un enlace que es único para ese plan y pueden enviarlo a través de WhatsApp, Facebook. La intención es que ustedes puedan invitar a personas que ya conocen a leer el plan con ustedes. Cuando se unen, no solo tienen el plan de Bucenol diario y la lectura bíblica como se ha hecho tradicionalmente, sino también hay una sección que se llama ahora Hablar sobre ello, donde puedes comentar lo que Dios está mostrando y hablándote durante el tiempo que estás pasando con él. Esto es realmente participar en las escrituras en comunidad. La siguiente característica que quiero mencionar es una de las que hemos estado trabajando durante casi un año y es bastante nuevo y estamos asombrados por los tiempos de Dios en el proceso que estamos lanzando esta nueva característica que fue lanzada hace solamente tres semanas y media y la lanzamos justo cuando gran parte del mundo se estaba poniendo las cosas muy, muy difíciles. La opción de oración que nos permite registrar en la aplicación de la Biblia las cosas por las que estamos orando, organizado en tarjetas deslizables para recordarnos y pasar tiempo presentando nuestras peticiones delante de nuestro Dios. Un punto muy importante, otra vez la comunidad, si nosotros elegimos que estas oraciones se puedan compartir con nuestros amigos, se las podemos enviar y ellos las van a recibir para que estén conectados y orar unos poratos. En menos de un mes que hemos visto dos millones de oraciones individuales creadas, nueve millones de veces se han compartido una solicitud de oración con sus amigos y todos los días vemos más de un millón de personas tocando el botón para indicar que han orado por otro amigo. Y esto que les comparto se me para los pelitos porque ahora no solo es que las personas se involucren y lean la Biblia en comunidad, sino que ahora pueden orar los unos por los otros y eso es emocionante vivir en este tiempo y poderlo hacer a través de una plataforma. Y todo esto está disponible dentro de la aplicación. Por último, quiero compartir con ustedes una herramienta que podría ser útil para aquellos de ustedes que son líderes de una iglesia o ministerio que normalmente tiene reuniones y que desea dar detalles sobre ellas a su audiencia. La función eventos en vivo de U-Version fue diseñada principalmente para dar forma y obtener una copia digital de lo que nosotros llamamos el boletín cuando asistimos a nuestras iglesias, para poner el mensaje y las notas en las manos de nuestra audiencia, pero ahora de una forma digital. Los eventos son muy, muy poderosos porque podemos crear eventos personalizados vinculados a la ubicación de nuestra iglesia y los usuarios pueden usar esta información para encontrar lo que sucede o lo que está sucediendo en el ministerio de ustedes, en la iglesia, en lo que ustedes estén desarrollando. Y para crear estos eventos pueden usar el administrador de creador de eventos que está en nuestro sitio web para poner los puntos principales de su sermón, por ejemplo, o dar los anuncios de su iglesia, o poner enlaces a los versículos o planes de la Biblia que ustedes hayan creado o que quieran llevar a su audiencia. Cualquier cosa que esté en línea, incluidos los enlaces a las plataformas de donaciones que ustedes tengan, o incluso el feed de su Facebook Live o la plataforma que nosotros tenemos de la iglesia en línea. Todo esto va directamente a un evento que se puede buscar por el nombre o ubicación dentro de la aplicación o mediante un enlace personalizado. Y todo esto puede ser seguido a través de la aplicación de la Biblia. Por lo tanto, los eventos es como la pieza impresa, el boletín, que daría en una reunión física, pero con el poder adicional de conectarse directamente a otros recursos en línea. Para obtener más información, ahí ustedes tienen el enlace en la diapositiva que es bible.com slash events o eventos. Y para cerrar, que esta temporada hay un desafío sin precedentes frente a nosotros, que sin duda alguna estamos tratando de cifrar cómo nosotros vamos a afrontar este desafío. Pero nosotros creemos que también existe una oportunidad enorme para ver la verdad de la palabra de Dios, vivida en comunidad por el cuerpo de Cristo. Y ahora más que nunca, ser luz, esa luz que brilla en la oscuridad. La iglesia de Cristo tiene que brillar esta noche. La iglesia de Cristo tiene que brillar en esta temporada. Y quiero contarles el testimonio que recibimos hace poco sobre esta chica que se llamaba Cristín. Dice, hoy estaba devastada porque me tuvo que cerrar mi negocio. ¿Cuántos? No es la misma historia en nuestros países de todo el mundo. debido al COVID-19, el coronavirus. Y por lo tanto, perdí mi sustento. Pero las palabras de Jesús en la aplicación echaron fuera mis temores. Ahora me siento mejor y doy gracias a Jesús por esta aplicación. Y para cerrar, solo quiero decir que con Él superaremos esta crisis. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Qué testimonio! Muchas gracias, Pablo, por compartir. Amigos, la palabra es viva y eficaz. Y la tenemos a nuestra mano en nuestras plataformas, ya sea en mi celular, en tu tableta. Compartamos la palabra de Dios. ¡Qué hermosa aplicación! Muchas gracias, Pablo, por compartir ese hermoso testimonio. Y queremos invitar a nuestro último panelista. Él es el pastor Rafael Abreu. No sé si así se pronuncia. Él está desde Estados Unidos y él nos va a compartir. Sé que hay muchos pastores y muchos miembros de iglesias, líderes, que quieren ahora que no pueden reunirse físicamente, conocer un poco más de estas plataformas de iglesia. Él es el pastor asociado de iglesia online, Life Church. Así que bienvenido, pastor Rafael. Comparta con nosotros. Bienvenido, Rafael. Bueno, gracias, Elena. Saludos. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Tengo 15 años de experiencia como pastor y es una tremenda bendición servir y alcanzar a gente alrededor del mundo a través del Internet. Tenemos 90 servicios en línea semanalmente en church online y la experiencia es semejante al llegar a una iglesia local. Bueno, nuestro pastor principal es Craig Groeschel y tenemos 34 iglesias en diferentes partes de los Estados Unidos. Somos los creadores de la aplicación de la Biblia de YouVersion que Pablo acaba de mencionar, que se usa alrededor del mundo. Nuestra plataforma se llama Church Online y la ofrecemos completamente gratis. Puedes utilizar nuestra plataforma y cambiar la temática, los colores y demás. Puede verse como su propia página web. Nuestra iglesia fue fundada en 1906 y nuestra pasión es alcanzar el mundo usando YouVersion y Church Online. Utilizamos la tecnología para alcanzar esto. La plataforma de Church Online fue creada en el 2006. Como acabo de mencionar, cuando uno entra a Church Online, experimenta lo mismo que uno experimentaría en su iglesia local. La experiencia es semejante. Tenemos una alabanza vibrante, un pastor que da la bienvenida, un mensaje impactante y la oportunidad de predicar el evangelio cada semana. También hay una opción para responder al evangelio por medio de un slide, una diapositiva que dice, sí, quiero seguir a Cristo. Como acabo de mencionar, tenemos 90 servicios semanalmente en nuestra plataforma. Además, también en Facebook, Instagram y YouTube. Y sabemos que la iglesia es la congregación de creyentes, ¿no? Puede ser en un edificio o en línea. La tecnología que tenemos hoy en día nos ha dado la oportunidad de reunirnos como lo estamos haciendo ahora en Zoom. En cada servicio hay un chat donde nuestros voluntarios dan la bienvenida, contestan preguntas y más. Tenemos voluntarios en países alrededor del mundo, 55 países. Nosotros creamos y usamos nuestra plataforma y es creada para la iglesia. Es totalmente gratis. Usamos Google Translate para traducir el chat. La tecnología puede distinguir el idioma que el usuario está usando y lo traduce automáticamente. Usamos mensajes interactivos en las slides debajo del video. También las personas pueden hacer clic en el botón de oración en vivo y uno de nuestros voluntarios puede orar con ellos en ese momento en una nueva pantalla de chat. También tenemos un proceso de seguimiento. Por ejemplo, si uno hace clic en una de las slides interactivas, nuestro equipo de voluntarios puede ver eso. Y la plataforma abre una nueva pantalla de chat con ellos. Bueno, también creemos mucho en comunidad. Es tan importante, ¿no? No somos diseñados para vivir nuestra fe solos. Dios nos creó para vivir en comunidad. Y es tan importante. También tenemos grupos alrededor del mundo que se reúnen. Y esto es un ejemplo de uno de estos grupos que tenemos que se reúnen. Y les quiero dejar con algo muy importante. Si tienen más preguntas, me gustaría conectar. Si me pueden mandar un mensaje en Instagram. Aquí tenemos también recursos. Estos son algunos recursos que les ofrecemos gratis a ustedes. Y es para las iglesias. Lo siento que son en inglés, pero espero que los puedan usar. Y les voy a dejar con esto. La Biblia dice en Hechos 2.14, Pedro entonces tomó la palabra y en nombre propio y de sus compañeros les habló. Tenemos una responsabilidad, una oportunidad de usar esta tecnología para predicar el Evangelio. Gracias a todos. Muchas gracias, Pastor Rafael. Qué hermosa plataforma que podemos utilizar. Y como les dije anteriormente, todos estos recursos ustedes lo van a recibir en sus correos a todos los que se registraron. Y sé que hay muchas preguntas. Quizás no pudimos responder todas ellas. Escríbanos. Vamos a estar compartiendo la información en las plenarias que dimos. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Después de haber recibido todas estas informaciones, nuestros próximos pasos es, vamos a enviarles también una página con recursos. Ahí vamos a ver algunas de las aplicaciones que pudimos compartir esta noche y otros recursos más que no tuvimos el tiempo de compartir hoy. Hay un grupo de Facebook donde también ustedes pueden unirse, InVicitus en español. Y ahí si ustedes tienen preguntas, tienen ideas, muchos tienen otros recursos de los que no hablamos aquí, pueden unirse a ese grupo también y compartir cuáles son esas ideas que ustedes también tienen. Y también hay un COVID hack. Bueno, todos sabemos que esta pandemia ha estado poniéndonos a todos a crear diferentes materiales. En esta página creo que está hoy transmito solamente en inglés, pero hay otras personas que no solamente son de aquí, de Latinoamérica, sino de Asia, de África, de Europa, que están trabajando con nuevas herramientas para ahora conectar con las personas de Jesús en este tiempo de pandemia. Entonces, pueden entrar a esa página, ndgt.us, slash, siguiente paso. Pueden entrar a esa página donde van a tener muchos otros recursos. Quiero agradecer a cada uno de los panelistas por compartir su tiempo en esta noche. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, los participantes, que nos vieron a través de Zoom, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros compañeros, a nuestros socios, a nuestras alianzas, que estuvieron también siendo parte de esta conferencia. Esperamos que ustedes puedan tener una excelente noche y que podamos aplicar, no solamente como, ay, esto estuvo bonito, pero aplicar lo que aprendimos para poder seguir ganando las personas de Jesús. Hay una frase que una vez escuché que me gusta mucho y la puedo adaptar al día de hoy, siempre la comparto. Y cuando recientemente el basquetbolista Kobe falleció, le bastó dos minutos para el mundo entero enterarse de que él había fallecido. Y Jesús ha muerto hace más de 2.000 años atrás y todavía hay personas que no lo saben y eso es porque no lo estamos diciendo. Usemos las plataformas digitales para compartir el mejor mensaje que hay. Jesús es la respuesta para cada uno de nosotros. Que tengas una excelente noche y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.